El Salvador es desde hoy el primer país centroamericano en recibir la certificación de país libre de malaria de la Organización Mundial de la Salud. Este logro culmina más de 50 años de lucha para poner fin a la enfermedad. La malaria ha afectado a la humanidad durante milenios, pero países como El Salvador son una prueba viviente e inspiración para todos de que podemos atrevernos a soñar con un futuro sin malaria, dijo el doctor Tedros, el director general de la Organización Mundial de la Salud. La OMS otorga la certificación de eliminación de la malaria cuando un país ha demostrado que la cadena de transmisión autóctona se ha interrumpido en todo el territorio durante al menos los tres años consecutivos anteriores. El Salvador no ha notificado casos autóctonos de la enfermedad desde 2017. Es el tercer país de América Latina que ha logrado el estatus libre de malaria en los últimos años después de Argentina en 2019 y Paraguay en 2018.